Bueno, cuéntanos, ¿qué cambios ha habido con respecto a la noticia que adelantábamos aquí el pasado lunes en relación al cine de verano? Bueno, pues cambios, pues estamos trabajando a ver de qué manera podríamos hacer el cine, pero los problemas que nos estamos encontrando son los mismos que ya comenté el pasado lunes. Todas las películas, vamos, de estreno están todas en formato digital y las menos, vamos, las películas que ya tienen un tiempo, estaba hablando de cinco, seis, siete meses, un año, pues claro, las casas, la distribuidad, lo que están haciendo es reciclando todas esas películas para que todo el mundo pase a formato digital. Ya nos hemos puesto en contacto con dos distribuidoras que tienen películas en 35 milímetros, pues claro, son películas muy antiguas, son películas poco comerciales y antiguas, pero bueno, lo que queremos es dar el servicio, que la gente tenga cine de verano y bueno, pues ahora seleccionaremos de todas las películas que nos están enviando, haremos una selección y bueno, pues eso este año es lo que podemos ofrecer. Otra cosa no hay, pues que, como te he comentado, las grandes distribuidoras ya quieren que todos los cines vuelvan a formato, o sea, que todos los cines vuelvan a formato digital y la única manera de que los cines vuelvan a formato digital es que no hayan películas en 35 milímetros. Entonces, pues ya te digo, que todas las que he tenido las están destruyendo. Y luego, pues claro, hay particulares, gente particular, coleccionistas que están comprando esas películas, pero esas películas no se pueden proyectar, son, hablando, claro, ilegales, proyectar esas películas, tienen que pasar por una distribuidora. Entonces, pues es el mayor problema que nos estamos encontrando. Yo ayer visité varios cines de la región donde tienen formato digital y bueno, pues claro, la inversión es bastante costosa. Ahora mismo, para que se hagáis una idea, poner la maquinaria de formato digital en la Plaza de Puerto Tabarán, estaríamos hablando de unos 60.000 euros. Y bueno, pues habrá que plantearse qué hacemos, porque lo que no podemos tener todo el año este problema. El miércoles o jueves he quedado con una empresa que pone máquinas de formato digital y a ver qué podemos hacer tanto con la Plaza de Toros como con el Teatro Cervantes, porque si no, pues no podríamos ya proyectar cine. Pues ya te digo, las películas que nos están enviando, pues bueno, son películas antiguas y luego, pues que comercialmente, pues no tuvieron tiros suficientes. Entonces, pues bueno, este año nos bañaremos con lo que podamos y ya está. Pero bueno, ya si esta semana no va a dar tiempo, pero contamos que para la semana que viene, hasta para la próxima semana, a ver si podemos empezar con el cine de verano. Entonces, está previsto que empiecen las proyecciones la próxima semana, ¿no? Sí, en un principio, si podemos, sí, ya con lo que tengamos. O sea, que es que estoy recibiendo listas de películas, pero bueno, que bueno, con lo que hay, si otra cosa no hay. Porque ya te digo que todo lo que había más reciente se están destruyendo las películas. Ya. Bueno, pero lo bueno es que al final este año, bueno, este verano, pues se va a poder abrir la Plaza de Toros, va a poder haber cine, porque mucha gente lo que demandaba era eso, ¿verdad? Porque ese ratito, a lo mejor, de los domingos por la noche o de los lunes, tan solo con estar allí, con comerte un bocadillo, ¿no? Viendo el cine, pues eso es lo que merecía la pena, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que ahora, pues eso, vamos a ver, porque claro, la gente me decía, no, pongan la película que pongan, pues la gente va al cine. Ahora vamos a verla, ¿no? Si es películas comerciales, vamos a ver la gente cómo responde y si verdaderamente la gente, pues le da igual la película que ponga o no le da igual. Y desde aquí ya adelanto que ahora mismo en 35 milímetros, pues son películas ya un poco desfaseadas. Pero bueno, que empezaremos, que daremos el servicio y haremos cine. Estupendo. Bueno, de eso se trata, ¿no? Vamos a ver cómo resulta la cosa. Vamos a ver, ya, de todas formas, ya cuando vayamos a abrir la temporada, pues ya lo comunicaremos con siempre. Claro que sí. ¿Quieres añadir algo más, Javi, esta mañana? Pues nada más, ya os informo yo de cómo está todo. Conforme vayan pasando, tengan más datos, pues voy informando. Muy bien, pues aquí nos tienes para cuando quieras y para contarnos más cosas, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y buen día. Hasta luego.